Campanas de metal Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad La calle huele amor a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad Champán para brindar, luces para el veler y leña para calentar a los que se aman bien Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Frente a la chimenea nos vamos a enamorar Oyendo villancicos mientras comienza a nevar Luego en la noche buena, abrazados tú y yo Veremos las estrellas compartiendo una ilusión La ternura que hay en ti me acariciará Y al final podré vivir la más dicha Navidad Frente a la chimenea contemplándonos los dos Haremos la promesa de nunca decir adiós La ternura que hay en ti me acariciará Y al final podré vivir la más dicha Navidad Las tardes ya son más frías Pon tus manos entre las mías Que siempre está por llegar Va a nevar, va a nevar, va a nevar El fuego ya está prendido Anda, ven a gozar conmigo Muy pronto en este lugar Va a nevar, va a nevar, va a nevar Cuando llegue el amanecer Las montañas serán de cristal Cada pino va entreteje Hilos de color de sal El cielo se está nublando Y en tus ojos me estoy mirando Mi vida no hay más que hablar Va a nevar, va a nevar, va a nevar Cuando llegue el amanecer Las montañas serán de cristal Cada pino va entreteje Hilos de color de sal El cielo se está nublando Y en tus ojos me estoy mirando Mi vida no hay más que hablar Va a nevar, va a nevar Ya sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve Sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pero siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí Lo sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pero siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí Lo sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó A la ciudad Hey